Gracias. 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 ¿Cuáles son las dudas, como decía la maestra en la condición previa, que tiene el paciente sobre esta enfermedad? ¿Por qué es tan importante esta enfermedad? Pues ahí están unos datos, ¿no? Es el primer lugar de todos los cánceres que hay, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de próstata, lo que ustedes quieran. El cáncer de mama es el primer lugar de frecuencia a nivel mundial. Afortunadamente no es la primera causa de mortalidad. La primera causa, el primer cáncer, el top es el de pulmón. La gente se nos sigue moviendo. Pero, si es el segundo lugar de mortalidad a nivel mundial. Esto es también impactante porque, si ustedes ven, el mayor porcentaje de pacientes que diagnosticamos nosotros con cáncer ocurre entre los 35 y los 54 años. Cuando ya estamos hablando de pacientes jóvenes, en su pleno aporteo de su vida. Y, que después de la menopausia, pues puede haber un aumento significativo de esta enfermedad. Cuando me preguntan en la consulta, ¿cuál es el top y por qué sucedió esto? ¿Por qué no adquirí mi percance? Dar una respuesta concreta sería muy complejo decirle, ah, pasó por eso. Pero aquí están los principales factores de riesgo. Hay los que te dicen, oiga, ¿esto es sedentario? Sí, sí es sedentario. ¿Se puede ser sedentario? Una enfermedad que se hereda de las madres a las hijas. A veces llegan y nos dicen, oiga, es que la prima de mi tía tuvo cáncer de mamá. No, pues la prima de su tía no es su familia de primera línea. Su familia de primera línea es su abuela, su mamá y sus hijas y sus hermanos. Esos son de sus familiares de primera línea. Ya que las tías, que las tígones que se forman. Que mi papá tuvo cáncer de próstata, sí, pero no tiene relación con el cáncer de mamá. Entonces, el 60% de los pacientes no tienen ningún factor hereditario de esta enfermedad. ¿Cuáles son los principales? La muerte a temprano o su primera menstruación. ¿Cuándo? Antes de los 11 años. O que se embarazan por primera vez después de los 30 años. también es un factor de riesgo. El embarazarse después de los 30 años aumenta hasta 3 veces más el riesgo de padecer cáncer de mamá. ¿De acuerdo? Que sus periodos menstruales sean cortos. Que estén menstruando, que estén relajando con frecuencia. Entonces, esto también, volviendo a actualmente a lo que nuestra sociedad, nuestros jóvenes, a veces no quieren compromisos. Entonces, ese compromiso conlleva a que no, que hay ausencia de embarazos. Que desembarazan y son personas que trabajan, mujeres que trabajan, que dejan a los niños. Hemos calculado de terceras personas. La falta de la lactancia también es un factor de riesgo. Y una menopausia tardía. En México, aquí está la doctora. Hago con 45 años. Es el promedio de la menopausia. 45, 48 años. Entonces, arriba de los 50 años, si siguen sus periodos menstruales también es un factor de riesgo. El consumo alto de grasas, o sea, todos esos alimentos que también son procesados. Que actualmente, pues, por los roles que están jugando ya la mujer, la sociedad de que se involucra en el área laboral. Y esa compra de alimentos ya procesados también puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Los estudios actuales también mencionan a la obesidad como un principal factor de riesgo para desarrollar cáncer. No solo de mama, cualquier tipo de cáncer. Incluso hay algunos investigadores que lo ponen a la par a que si el paciente fuma. Imagínense. Entonces, estar gorditos también es un factor de riesgo. O aquellas personas que les dan una terapia de alimentación hormonal o que toman anticonceptivos orales, generalmente por más de 5 años también tienen un riesgo más elevado de parecer cáncer de mama. Y una exposición a radiación hormonal o que toman anticonceptivos orales, pacientes con antecedentes de linfoma, por ejemplo, que es otro tipo de cáncer a los cuales les dan radioterapia también. La misma radiación puede inducir un cáncer de mama. Y ya el 40% de los pacientes tienen una predisposición hereditaria. Y un porcentaje menor es de un 5 a 10% se debe a este montón de enfermedades raras que pueden provocar, que pueden desarrollar la enfermedad. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones o cómo me puedo dar cuenta de que pueden padecer el cáncer de mama? Generalmente, dice, manifestaciones subclínicas, o sea, subclínicas es que no tienen ninguna molestia. Entonces, esto se lo vamos a detectar mediante la mastografía, muy bien, mediante la mastografía. Entonces, en la mastografía la paciente baja sin ningún tipo de síntoma, se hace el estudio y ahí sale una lesioncita. Entonces, eso se refiere con esto de manifestaciones subclínicas. O, que durante el baño, generalmente, cuando se están bañando, cuando se están caudando, se detectan ahí en una botita, en un óvulo. Muchas veces me dicen, ay, está ahí, me duele. Generalmente, pues, como mencionan aquí, son tumores que no duelen. ¿Verdad? Hasta el 30% de las pacientes que llegan a la consulta, aparte de la bolita que se toca, van a tener unas bolitas en la axila. Esas son aeropatías. Podemos también presentar induración de la piel, o la famosísima piel de naranja, que les menciona mucho en comerciales, en los spots de la televisión, o en ocasiones también aquí en los carteles del Instituto. Si, por ejemplo, esta lesión que se mató, pues es como una lesión, como una rozadura que se presenta ahí en el pezón. Y también pueden llegarse a presentar pacientes, secreción por su pezón. ¿Cuál es la cual hay que tener más cuidado en esto? Por todas aquellas pacientes que su secreción sea incolora, o sea, transparente, formada de ropa. Cuando se presentan ese tipo de secreción, entonces hay que tener cuidado. Es menos probable que haya un cáncer de mama cuando hay una secreción sanguinolenta. Eso generalmente viene compartido con algunas lesiones que pueden ser benignas, como una papilomatosis intradertal, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que deben de hacer para detectar esta enfermedad a tiempo? ¿No? Desafortunadamente utilizamos un término en el área médica. Y desde mi punto de vista personal, está mal empleado, que es la prevención. Es algo que no podemos prevenir desafortunadamente. ¿Podemos hacer una detección oportuna? Sí. ¿Prevenir? No. ¿Podemos prevenir los accidentes? Eso sí se puede prevenir. En un cáncer, con toda la pena del mundo, no se puede prevenir. Y es una palabra que usamos muy frecuentemente. ¿Prevención? No. No podemos prevenir esto. ¿Podemos detectar a ti? Y si detectamos a tiempo, podemos tener un mayor porcentaje de curación. Entonces, ¿qué se recomienda? Todas las mujeres a los 20 años deben de iniciar con su autoexploración. ¿Cómo se debe de hacer la exploración? ¿Cuándo se debe de hacer la exploración entre el séptimo y el décimo día de su periodo menstrual? Eso es el periodo óptimo para poderse explorar. A veces les preguntamos, ¿ustedes no es un municipio diario? No, no es diario, es un unión solar de San Luis o del séptimo al décimo día de su periodo menstrual. Lo más recomendable es que cuando salgan del baño, delante del espejo se observen, colocan sus manos a la cintura y observen en el espejo que sus glándulas mamagas sean simétricas. Que los pezones apunten hacia el mismo lado, que no haya cambios de coloración en la piel, que no haya zonas de retracción o que no se les hagan chicotes ahí en la mano. ¿De acuerdo? Luego, con los brazos extendidos hacia arriba, con ese simple movimiento, pues levantan ustedes el seno y pueden observar los cuadrantes inferiores de su mamá. Que generalmente cuando tienen los brazos a la cintura, la mamá cae. Entonces, levantan los brazos, se levanta el seno y pueden observar también los cuadrantes inferiores de su mano. Posteriormente, con su mano en su núcleo izquierda, la mano derecha falta, bueno, no izquierda. Lo pueden hacer por el espiral, iniciando en el pezón, toda su mama hacia la cima, o lo pueden hacer de forma radial. No necesitan apacturarse o apatarse, debe ser una palpación suave, gentil. Y, generalmente, los pulpejos tienen mayor sensibilidad que toda la mano pulpeja, entonces, utilicenlos. Este, ya que lo hayan hecho de un lado, hay que hacerlo del otro lado. ¿De acuerdo? Ya que lo hayan hecho delante del espejo, hay que irnos a esta cama. Y en esta cama, nos vamos a acostar. Del lado que se van a explorar, siempre deben de tener un cojincito pequeñito, porque ese cojincito debe ir de ese lado que se van a explorar. ¿Para qué me ponga el cojín? Precisamente, para que levante el seno y ustedes se puedan acampar mejor. Porque si no se puede hacer el cojín, muchas veces el seno cae. No se estoran de forma adecuada, entonces, se colocan el cojincito debajo del lado que se van a... Estoran, y nuevamente, mano a la izquierda, atrás de la calicita, la mano derecha, palpa la mano a la izquierda, en la espiral, en forma labial. Ya que lo hayan hecho de un lado, se cambian el cojín del otro, y hacen la misma manera. Ahora, todo esto lo tienen que hacer mes por mes. Entonces, la inspección sola tiene una sensibilidad muy baja para la detección del cáncer, puesto que... En tumores de 3 milímetros, es muy raro que los... Incluso que nosotros los lleguemos a palpar, ¿eh? Deben de tener mucha experiencia para tocar un tumor de esta dimensión. Pero sí, los tumores de un centímetro, hasta el 94% pueden ser detectados. Si terminamos nuestra exploración y la mastografía, podemos llegar hasta el 70, o el 75% de tener un diagnóstico. Y, pues estos estudios, son estudios complementarios a la mamografía. Muchas veces llegan, y pacientes ya mayores, y nos dicen, mi ultrasonido. En ningún lado, mi ultrasonido debe de ser tomado como un estudio para la detección del cáncer. Los ultrasonidos son un estudio complementario a la mamografía. El único estudio capaz de detectar un cáncer de mama a tiempo es la mamografía. Con el ultrasonido tiene sus indicaciones, igual a la resonancia magnética. Y a veces también se asustan, porque digan, ah, y vendieron una etapa 4, o sea, un D-Lacks 4. Pues, tienen hasta un 60, un 90% de que esos D-Lacks 4 sean tumores benignos. ¿De acuerdo? No se deben de asustar para que les digan, ah, y le das un minuto. Esos, esa clasificación está hecha para que nosotros valoremos qué pacientes se van a ir a hacer una cirugía o a hacer una toma de una biopsia. El único estudio que puede decir que tiene un cáncer es eso, un estudio hecho por un cirugado, un radiólogo, en ocasiones nos apoyamos de ellos, que se manda a patología. Y el patólogo lo viene al microscopio y el patólogo hace que lo que se sabe es que si es cáncer o no es cáncer. La mamografía, la mamografía, nos ayuda, es un apoyo para un diagnóstico clínico. Entonces, si llegan a la consulta, nosotros los palpamos, vemos la mamografía, pues podemos tener diagnósticos muy altos o podemos detectar a los pacientes con un porcentaje muy alto. Bueno, ya vimos que a partir de los 20 años tenemos que autoexplorar nuestros senos. A partir de los 25 años, pues deben de ir a su unidad de medicina familiar, a su centro de salud, o a acudir con su ginecólogo, si buscan de confianza, para que les salven la exploración. Entonces, cada año, a partir de los 25 años, la mamografía tiene sus indicaciones. Entonces, ¿cuáles son esas indicaciones a cualquier edad con signos críticos de cáncer o con alta suspicia de cáncer de mamá? Por ejemplo, si yo detecto a una paciente con un tumor de su seno, que siento dolor, que se compone de endopatías, que tienen factores de riesgo como que no se embarazó, que no se embarazó, que no cambió el pecho, que tuvo una amenaza temprana o que tiene familiares de vivital ni a con cáncer? Pues, mamografía. Es que Occupar vamos a hablar para aquellos pacientes que tienen Tienen familiares de quietos, o sea, una hermana, la mamá, con cáncer de mama. El estudiante debe de empezar 10 años antes. Si lo tuvieron a los 35, a los 25 años deben de empezar a realizarse sus estudios. ¿De acuerdo? Eso es para detectar nuestro tiempo. Generalmente, antes de los 35 años no está indicada. ¿Por qué? Porque la mamá es muy densa y muy pocas veces podemos ver alguna lesión sospechosa. Actualmente, por los nuevos equipos que han estado saliendo, pues, van quitando densidades a la mama y pueden detectar lesiones, se pueden visualizar algunas lesiones. En la mayoría de los casos, pues, generalmente vamos a referir de un trasumido complementario a ese estudio. Aquí dice el tercero, mastografías periódicas en pacientes con riesgos. Las pacientes con riesgos, familiares de primera línea, generalmente. Y en mujeres de cuarenta años o más, a partir de los cuarenta, empezamos con el escondidio, con el estudio. Y esta es la dichosa clasificación de mi RATS. Si ustedes se fijan, el cuatro o el cuatro A, lo vamos a dividir. Cuatro A, cuatro B, cuatro C. A partir de esta categoría, hacia acá, todos los pacientes tienen que replicar una toma de una dose para ser un diagnóstico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el cuatro A, generalmente es el 20% de tumores adivinos y el 80% van a ser tumores adivinos. Y eso va a ir aumentando. El porcentaje se va a dividir en el cuatro C, por ejemplo. Ahí, el 20% van a ser tumores adivinos. Y hasta el 80% pueden llegar a presentar una gran importancia. Ya cuando nos dicen, viene mi RATS 5, pues el porcentaje definitivamente de que ese nómulo o esa lesión que se ve en el estudio, pues va a ser un cáncer. Y la 6, pues es una paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer, que la mandamos a que le da, a que le está tratando todo con hipoterapia, nos la regresa, para valorar un tratamiento quirúrgico, le piden la mamografía, la lesión se sigue viendo ahí. Entonces ya la clasifica con 2,6. Y, pues me gustaría mucho escuchar a vosotros si tienen alguna duda o a vosotros si tienen alguna pregunta. ¿Por qué si quieren ustedes que se deben hacer las patografías anuales? ¿Normalmente en la psiquiatría no pillan por las dos o menos cada dos años? No, no. No lo sé, pero si quiera yo, así vienen de los días. La patografía es anual, no es cada dos años. ¿A partir de los cuarenta años? ¿Y para las clínicas o las líneas? Pues hay que traer argumentos familiares para que escuchen las clínicas. Pero no, a partir de los cuarenta años, la mamografía debe ser anual. Porque sí hemos visto cambios entre uno y otro año. Entonces, este, hubo un tiempo donde sí lo recomendar, lo había recomendado, pero no hablamos sobre fieles anuales. Una pregunta, ¿en qué es la etapa 3? Bueno, así lo dividimos en el cáncer. Nosotros, clínicamente, podemos, realmente son tumores menores a dos centímetros, que no se acompañan de daños. El estadio 2, generalmente son tumores mayores a dos centímetros, pero menores a cinco centímetros. Y en ocasiones se pueden acompañar de daños palpables. Una etapa 3, generalmente son tumores mayores a cinco centímetros. O que ya tienen daños palpables en la axila, o que pueden tener daños palpables en el cuello. O que tienen cambios en la piel, como piel de naranja, o, por ejemplo, que el seno se le pone rojo, pero que nos referimos a eso, un carcinoma inflamatorio de la mano. Entonces, esos pacientes ya van a la etapa 3. Y cuando vemos sus estudios de extensión, por ejemplo, el ultrasonido de hígado, una placa de toras, o cuando hacemos un gamagrama óseo y nos reportan que ya traen metástasis, pues esos pacientes ya son en una etapa 4. Entonces, las etapas, por ejemplo, el porcentaje de curación en una etapa 1, está por arriba de al 95%. En una etapa localmente avanzada, estamos hablando de una etapa 2, generalmente disminuye un poquito a un 85%, 90% a un 85%, en una etapa 3, disminuye un poquito más a un 70%, y en una etapa 4, pues ya estamos hablando de una sobrevida global aproximada de un 30% a un 35% a 5 años. Entonces, para eso, son las etapas únicas, para decir, para ver cuál es el pronóstico que va a tener esa paciente. Gracias. Y, por ejemplo, tengo un seno con cáncer, que ya lo quita y todo, ¿se puede pasar o...? Es muy raro. Es muy raro. ¿Pero se tiene que hacer la mamá? No. Ah, sí. Del otro lado, el control es una mamá. No. Ah, sí. Del otro lado, el control es una mamá. Gracias. ¿Ustedes mencionan, ya el cáncer se pasó a esa parte? No. Para ver la metástasis es que ya la enfermedad miró a otro sitio distinto a la mamá. Como puede ser el hígado, como puede ser el pulmón, como puede ser el hueso, e incluso, y eso es lo más devastador, hacia el cerebro. A eso nos referimos con metástasis. Cuando el tumor, o sea, las células cancerígenas, ya migraron a un sitio distante a donde se originó. ¿En qué estadio ya es indicativo para hacer mastectomía? No es un estadio, o sea, no te vas a hacer un estadio para hacer mastectomías. Es una decisión que tomas en conjunto con el paciente. Tú debes de valorar tumor grande y mama chiquita. Yo me voy a poner a hacer una cirugía conservadora, ¿verdad? Para decidir una cirugía conservadora, el objetivo, aparte del control local de la enfermedad, es lo estético. Que las mamas se vean similares. Y hay veces que hacemos cirugías conservadoras y mejor es quitar el seno. Entonces, tienes que valorar el tamaño del pulmón y, sobre todo, en muchas ocasiones, aplicarlo con la paciente. Entonces, es una decisión que va en conjunto. Yo me voy a poner, por ejemplo, hacer una cirugía conservadora a una paciente con un timón grande con un seno pequeño. O, por ejemplo, que tenga alguna enfermedad relacionada con la colágena. O que tenga, por ejemplo, artritis. O, por ejemplo, que no tenga igual a mano radioterapia. Porque todas las pacientes que se van a una cirugía conservadora, invariablemente se van a radiaciones. Si yo no tengo la posibilidad de nombrar a ese paciente radioterapia, de mí eso me puedo hacer una cirugía conservadora, ¿no? Si me preguntas a mí, yo soy más partidario del tratamiento radical. Y muchas veces es más sencillo, o sea, estéticamente mejor cuando las reposuris de CT0. Gracias. ¿En qué etapa de cáncer de mama se puede decir que puede haber o que hay metástasis? No hay... Eso no tiene nada que ver, o sea, las metástasis, las etapas son como ya la mencioné. Una etapa cuarta es una etapa con metástasis. No, a partir de qué etapa voy a tener metástasis. Una etapa cuarta es que estamos hablando de acción de otro lado. ¿Qué es la paréntesis? Bueno, ¿qué es la paréntesis? ¿Qué es la paréntesis? ¿Qué es la paréntesis? A mí, a veces me acabo de decir que si alguien me dijo, voy a iniciar otra vez en el avión, me dijeron que dura un tiempo como en vigilancia. Algo así el de ti yo. pero eso quiere decir que cada cierto tiempo vamos a estar haciendo los análisis o la psicología, ¿no? Esa es una buena pregunta. Cuando ustedes terminan el tratamiento, comienzan un periodo de control. Ese periodo de control, todas las vías municipios son cinco años. Durante esos cinco años, el mayor porcentaje de pacientes que les puede regresar el cáncer se presentan en los primeros dos años después de que terminó el tratamiento. Por ejemplo, usted termina radiaciones en agosto, septiembre, octubre, noviembre, y noviembre sería su primer control. El primer año, generalmente se las situamos cada tres clases para analizarlas. El segundo año, cada cuatro meses. A partir del tercero al quinto año, cada semestre semestral en el control. Y a partir de los cinco años es anual. Lo único que tenemos que hacer nosotros es explorarlas. Porque hay veces que alguien las explora. Entonces, las pasamos, las exploramos en la revisión clínica y su mamografía, que es todo lo que necesitan. A veces que se ponen amarillas, o empiezan con tos y todo, entonces sí debemos de pedir algún otro estudio. ¿Cómo se llama? Un trasonido, una radiografía, o incluso una tomografía. Pero pedir esos estudios de forma constante, pues no, estoy indicado. Ok, entonces la mamografía, por ejemplo, es cada año. Cada año. Y tengo una pregunta. A raíz de que me hicieron la medicina en guía, yo empecé con dolores en mi mano. ¿Le dio quimioterapia? ¿Ya me dio quimioterapia? Es un efecto de la glútea. Es que hasta que, hasta después de la cintia, todo se nos enseñó con dolores en la mano. Generalmente son reacciones circulares a una quimioterapia. O que pierden sensibilidad, o que indica la sensibilidad en las palmas, o de las plantas, que las uñas se ponen un poquito oscuras, o de las personas que se ponen una quimioterapia. Sí. Otra cosa. Ustedes se pueden enfermar de cualquier cosa. Y no necesariamente hay consecuencias de ella. Muchas veces algún dolor, o algo. Ay, me encanta, ¿no? Se pueden enfermar de cualquier otra cosa. Gracias. 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 ¿чикBio de tratamiento? en el caso, no te salgo de todo y no sé si me parece que mi regulación no debe ser de todo ¿la impreigo a estudios como aquí, a todo? no, ¿constantes o nada que no lo quieras ver? no su revisión es como ya había dicho para todas es inferior no nomás es ella tuvo esto, ella tuvo esto ella trataron con esto, ella trataron con esto para todas es igual la remunción entre un médico de tres meses clínica, 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 al año sumamorabilidad. Se solicitan estudios complementarios en caso de que haya alguna sintomatología. Hay una riqueza amarilla, voy a tener metástasis hepáticas, ultrasonido, tengo X cantidad de tiempo por dos, una radiografía, o a veces una tomografía. Entonces sí se tienen estudios complementarios. Entonces, el pedir esos tipos de estudios de una forma constante, que les te indicaron. Y en un servicio público como estamos nosotros, pues estamos viviendo estudios que son de esposos, el paciente lo necesita, y cuando otra paciente lo necesita, no lo hay. Entonces, ¿qué dice la guía? Lo más importante es la exploración física, y a veces no la hacen. Checar a la paciente. Observar, empalpar, eso es lo más importante. No ser médicos legistas. Que a la vez, 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 así. Lo más importante es la salud, la paz, es lo más importante. Y después la mamá, ahora quiera. Y párenlo de contar. Lo demás es algo más. Es algo más. ¿Hay algún otro cantor? ¿Puedo hacer la vesícula, por ejemplo, que la piedra haya migrado al colegio, porque se ha destruido? O sea, no necesitan que parezca. Las vitaminas, coman bien, las vitaminas son ubicadas y se llaman micronutrientes, o sea, su organismo nomás requiere tener unas cantidades microscópicas, no llegan a hacer ni a granos, ni a microgramos, son tan pequeñitas, y si usted está comiendo bien, el organismo la absorbe. Si usted consume vitaminas, pues está tirando su dinero, no a la basura, en el otro lugar. ¿En el baño? ¿En el baño? Sí a mí, sí, es muy bueno, y yo ya llevo tres años y me dicen, ¿ya está de alta que te ha dado cáncer? Pues, no, no te va a dar cáncer, pero, entonces, yo creo que ya no... ¿Ya no puede decirle nada de beber? ¿No? 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 ¿Pero qué le dice? Yo le digo eso. La sobrina, la tía. Es que, fíjese bien. Muchas veces le hacen más caso a la comadre, a la amiga, a la vecina, y menos al médico. Menos al médico. Entonces, pues, si no hagas estar con médico, pues sí estamos... Incluso a mí, en el hospital, la compañía con la dita le dio cáncer porque gastó tantos años en su carrera. ¿Pero quién se lo dijo? Hay veces... O sea, dentro del área hospitalaria, gente que puede ser... Que desconocen un tiempo, no voy a decir ignorante, pero que desconocen el tema, ¿ah? Puede ser... A ver, no hay asistentes médicas, ¿ah? Porque puedo decir, asistente médica, por ejemplo... ¿Ya? O puede ser un compañero de limpieza, de higiene, o... no sé... no sé... Pero... no... El lactar es un factor protector contra el cáncer de mamá. ¿Durante si es el centro? Eh... Factor protector, ya donde la lactanza del tipo que ustedes tienen que lactar al bebé, pues... Eso está en uno de otro postal. ¿No? ¿No? Porque hay veces que... Cinco años y para él sí han hecho un muchachito de mamá. O... A otros muchachos. El tipo de cáncer que alguno les acompañe depende de la dieta que debemos de seguir, porque yo he platicado con algunas y me dicen, a mí me quitaron las carnes rojas, que yo solamente tengo que comer pollo de porrada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Si se quiere comer un pozole, comas un pozole. No le voy a decir, coma pozole diario, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Pero a lo mejor... O sea, ustedes pueden comer lo que ustedes quieran. No, 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 si se quiere... Si no se sabe que quiere tomar una coca, tómese su poca. No le voy a decir, tómeme ya de su poca, ¿no? Sí, o sea, el problema de las dietas es las cantidades en las que las consumimos. Sí, es la cantidad, es la calidad lo que yo no me acuerdo. Sí, o sea, ¿qué tiene que ver con la carne con pozole? Las carnes rojas, o sea, no. ¿Dividió un maestro? O sea, el problema ya no tuviste. ¿Cuándo tocábamos el tema de las astritas y todo? Sí, el problema es así. Si tú estuviste a cuatro horas, póngame tu cuerpo, ¿no? Sí, o sea, una restricción, no. Lo más importante sería aquí, es disminuir las porciones y lo más importante, hacer ejercicio. Si nosotros llevamos, o sea, disminuimos las porciones de los alimentos y hacemos ejercicio, no vamos a tener ningún problema. ¿Aún usted toma pozole? ¿Ya? ¿Ve? 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 Muchas gracias. Aplausos.